elevación a la que estamos sobre el nivel del mar 1.220 bueno acabamos de entrar al proyecto ese es el portón de seguridad y aquí a la derecha hay una oficina de ventas y el parqueo para los visitantes, miren qué bonito esto como se nota esto lo están adecuando al momento miren qué interesante la oficina de ventas y este pequeño lugar para los visitantes el proyecto está hacia allá entrando al proyecto con lo primero que nos topamos es con la entrada del sendero con un sendero ecológico que tiene una de sus entradas por aquí como notan es un lugar hermoso adecuado para caminar al lado tiene un arroyo y aquí se puede escuchar si uno presta atención el sonido de las aves y el sonido del agua correr aquí está haciendo bastante frío este es lo que viene a ya arriba es la parte más alta del proyecto y vamos para allá vamos a subir al punto donde va a estar el hotel boutique usualmente recibimos las visitas de los interesados en este lugar voy a mostrarles la vista desde este punto en esta parte estamos a 1310 metros de elevación aparte en esta zona de esta colina se van a construir bungalows de renta que van a complementar el hotel y restaurante que va a estar en el punto donde me encuentro ahora mismo miren qué vista tan espectacular también habrá un spa y al frente del proyecto cuando llegamos al inicio del video ahí también habrá un mercado donde se venderán productos que son son característicos del pueblo de constance fíjense con este camión que está aquí trabajando se puede notar la amplitud que tienen las calles son bastante amplias las tomas de agua están instaladas ya y como pueden ver y hay agua allá arriba se notan los trabajos del acueducto al proyecto y como ven acá también hay drenajes pluviales de este lado se nota los trabajos que se han hecho de encaches para los desagües muy bonitos se han sembrado árboles vamos